Sobrevimos las primeras 24 horas, pero pasaron 10 años desde el apocalipsis. Y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Buenas tardes. Ya tenemos dos zombies en la entrada. Los voy a matar rápidamente. El bate de béisbol. Qué suerte van a encontrar el bate de béisbol. Es una de mis armas favoritas. Perfecto. Me voy a fumar un cigarrito. Que ya estoy un poco ansioso. ¿Tengo cigarros? Ah, no. Me había quedado sin. Es verdad. Estaba buscando cigarros. Necesitamos una mochila. El plan para hoy es seguir adentrándonos en la ciudad. Quiero saber qué anda pasando por acá adentro. Y miren lo que es cierto. Esto es tremendo centro urbano. Así que debe haber una población de zombies ahí adentro. Y si puedo encontrar una mochila mientras me adentro en la ciudad. Daría perfecto. Ya estoy con sobrepeso. Eso es un problema. Estos dos nos podría matar. Voy a revisar primero la esquinita. No hay nadie. Perfecto. Este barrio así como rico diría. Está bueno para base. Porque tiene muchas vallas. Esta casa por ejemplo tiene toda una valla acá atrás. Acá del costado y toda una valla acá atrás. Toda una valla del costado y toda una valla atrás. Está muy buena esta zona. Este mapa lo jugué muy poco pero me gusta. Es fachiro. Mirá y acá también tiene una valla. Ojo eh. Base temporal. No me quiero adentrar un poco más en la ciudad pero. Buen lugar. Voy a comer. Me voy a meter acá y voy a comer. No puedo entrar. Puedo entrar por acá. Perfecto. Está despejado. Voy a comer algo. No seriales por ejemplo. Acabo de ver en mi riñonera. Tengo un cigarro todavía. No sabía que tenía un cigarro todavía. Ahí va. Perfecto. Mejor. ¿Dónde está mi cigarro? Me lo voy a fumar ahora mismo. Pensé que me había fumado los dos. Ahí va. Fogamos un cigarrito. Y por acá no creo que haya nada interesante. Realmente lo que me interesa es una mochila. Comida tengo. Tengo agua. Tengo herramientas. Bueno herramientas. Tengo un par de armas para sobrevivir estos días. Esto es una mochila. Ya está. Así que voy a revisar esta casa. No. Como no conozco el mapa no sé si hay una escuela o un lugar así para conseguir mochilas. Seguramente hay una escuela. Una estación de policía. Me debería aprender los colores. ¿Qué es esto por ejemplo? Esto es enorme. Me debería aprender los colores. Creo que los negros son almacenes. No sé si los violetas son como centros comunitarios. Digamos. Como una oficina de correos. Algo así. Creo que el rosa era la estación de policía. ¿O no? No estoy seguro. Me los tendría que aprender. Pero estos lugares así. A lo mejor esto es un colegio. ¿Ves? Esto puede ser un colegio. Tengo un patio. A lo mejor esto es un colegio. De hecho vamos a ir a ese edificio. De hecho voy a ir ahora. Porque si es un colegio ya saco una mochila. Aunque sea escolar. Es una mochila. Zombie. Estoy pegando muy poco igual. Entra el sobrepeso y el cansancio. Estoy pegando muy poco. Y eso que lo hace es una muy buena arma. Uh. De hecho sí. Mira. Hay varios acá. Uh. Hay varios. Pego muy lento. Pará. Porque estoy medio cansado. Y estoy pegando muy lento. Esfuerzo moderado. Lo voy a perder un segundo. Así descanso. Y después lo mato. ¿Puedo pasar por ahí atrás? Sí. Mira. Ya tengo vía de escape. ¿Puedo pasar por ahí atrás? ¿No? No. Creo que no. No sé si puedo pasar por ahí o no. No llego a ver. Ah. Esa puerta está abierta. Esa puerta está abierta. Perfecto. No puedo perder por la casa. Es solo un segundo para descansar. Después ya lo mato. Son cuatro zombies nada más. No. No. Es una cantidad imposible de zombies. Pero no puedo ni correr entre el sobrepeso y el cansancio. Cerramos acá y me escapo por la ventanita. Y descanso un segundo. Ahí va. Y me siento acá en el piso y descanso. De hecho es que. El problema es todas las cosas que tengo en el inventario. Si tuviese una mochila. Sigo teniendo carga pesada. Pero por lo menos ya no estoy cansado. Me voy a comer estos cereales. Va. En realidad no. Porque me fijé que estoy pesando 81 y subiendo. Quieres estar en los 80 más o menos. Si pasas 85 ya sobrepeso. Así que quizás no es la mejor idea. Voy a matar a los zombies y listo. Esa es la valla a mi favor. Perfecto. Ah. El resto se metieron adentro. Ya está. Los dejo ahí. Si no me ven y no me siguen. No me molesta. El sol que está pegando eh. Y arregle digo. No en los juegos. Está entrando un sol por la ventana tremendo. Ahora si seguimos por esta calle hacia el sur. Y llegamos a la creo escuela. Creo. No lo sé. Pero si ponemos acá una mochita. Uh. Hay varios zombies. Yo les dije. A medida que nos vayamos adentrando en la ciudad. Van a haber más y más zombies. Es una ciudad. Ciudad a ciudad. O sea. Con edificios altos. Hay que tener cuidado en este lugar. Por suerte tenemos el bate metálico. Bueno. Y la palanqueta también. ¿No? Así que tenemos. Tenemos armas. Que es importante. Va anotado. Uh. A ver. De Luisville. No voy a ir a Luisville. No sé ni dónde queda Luisville. ¿Dónde? Ah. Sí sé dónde. O sea. No sé dónde estoy yo. Sí sé dónde queda Luisville. Que yo estaba en esta zona. Ok. Luisville es llegable. Se puede llegar a Luisville. Pero de allí. A que quiera ir a Luisville. Hay un paso grande. De hecho. Lo voy a dejar al mapa. No me interesa. Este tiene un destornillador. Unas tijeras. ¿Qué es esto? Ah. Es un cuchillo de mantequilla. Ok. Eh. Paso. Porque tengo sobrepeso. Y sigo con el esfuerzo moderado. Así que lo voy a perder por el bosque. Obviamente hay más. Hay varios más. Hay varios más. Ok. Este edificio acá. No sé qué es. ¿Es una casa? Ah. Creo que es una casa. Pero sí. Hay varios zombies. Uh. Son a toda vallada. Ok. Hay varios zombies ya. ¿Qué es eso? ¿Eso es una mochila? Ah. Es un reloj. Desde arriba parecía que el zombie tenía algo en la espalda. Pensaba que era una mochila. No era un reloj. Mala mía. No estoy seguro de que es este edificio acá. Lo que sí estoy seguro es que ahora sí hay un montón de zombies. Claro. Antes estaban las afueras. Entonces. No había tantos. Pero ahora que nos estamos metiendo, metiendo. Hay que ir con mucho cuidado. ¿Esto será una escuela esto? No. No. No tiene pinta de ser una escuela. No sé qué carajo es. ¿Cuántos me siguen? ¿Nos puedo matar? No sé. Con el esfuerzo. Esto no es una escuela definitivamente. Pero no sé qué es. Esto es un espifos. Mirá. Si puedo saltar esta valla ya pierdo a estos. Y descanso un segundo. De hecho voy a intentar hacer eso. Voy a saltar esta valla. Perfecto. Medio polémico que pueda saltar esta valla. Que tiene que hubo pinchos. Pero bueno. No pasa nada. Y si tuviese unas lanzas los podría matar. Pero no tengo unas lanzas. Así que me voy a meter acá. A descansar un segundo. Debe haber comida en esta zona. Sí. Podría. Pero. Podría. Un cubo. Uh. El cubo está muy bien. No me lo voy a llevar. Pero no tengo espacio. Pero el cubo está muy bien. Que es como una panadería esto. Quiero vivir en la zona esa que les mostré. Que es como unas casas en un lago. Acá hay zombies. Sí. Fuck. Así que el tema del agua no va a ser problema realmente. Y la comida un poco tampoco. Por lo menos al principio. Cuando llegamos a invierno. Que faltan dos meses. La comida va a ser un problema. Porque no vamos a poder pescar. Eso es si duro dos meses. Pará. Estamos en el segundo video. Yo estoy hablando de sobre dos meses. Pará. Calvate un poco. Calvate un poco. Dejo cosas. Podría dejar cosas en el piso. Mirá lo que te digo. Con tal de... Uh. Está lleno de zombies. Con tal de tener un poco más de espacio en el inventario y moverme mejor. No voy a pelear con esto. Uh. Es como un centro comercial esto, ¿no? Mirá dónde me fui a meter. Boludo. Es una especie de centro comercial esto. Claro. ¿Dónde me fui a meter, eh? ¿Dónde me fui a meter? ¿Salto la valla de vuelta? Podría, eh. Podría tranquilamente. Perfecto. Ahora sí, tengo hambre. Voy a comer un 2x1. Me saco algo del inventario y de paso tengo más espacio por la comida. Voy a comer los cereales. Por el bufo bien alimentado. Ok. Esto es un centro comercial, entonces. Ahí abajo hay un gigamart que podríamos explorar. Y esto de acá no sé muy bien qué es. Voy a chumear el mapa un segundo. Me encanta jugar en ciudades nuevas que no conozco. Porque es como jugar por primera vez al Sunboid. Porque una vez que en medio te sabes el mapa, no entero, pero te sabes las ciudades de memoria. No sé, la sensación de no te perdés. Sabés a dónde estás yendo. Y perderte en este juego, no sé. Es como una sensación única. Como que si juego en Muldra, usé perfectamente a dónde ir y a dónde hacerme una base. Porque es Muldra, ya lo conozco. Pero este mapa no lo conozco. Entonces a lo mejor estoy dando vueltas y veo un lugar y digo, uh, esto podría ser una buena base. Y me hago una base ahí. No sé, un poco como si fuese la vida real. Que supongo que es lo que buscamos, ¿no? En un juego de simulación de polices y zombies. Que se asemeje a la realidad. Uh, esta zona está llena de zombies. Uh, está llena de zombies. Uy, Dios. Está llena de zombies esta zona. A lo mejor no es la mejor idea, eh. La tiro. Quizás no es la mejor idea en este momento. Quizás hay que dejarlo para más adelante. Quizás me voy directo hasta las casas que les dirige. Y dejo lo de explorar en el medio de la ciudad para más adelante. Porque estamos en seis meses después. En el medio de una ciudad. Que tiene una población parecida a la Ravencreek. Si jugaron en Ravencreek. ¿Saben que hay muchos zombies? Ay, está lleno de zombies y no puedo ni correr. Mamita. Uf. Bueno. Caminando soy más rápido. Me voy a comer chocarte. Caminando soy más rápido. Así que puedo simplemente caminar y despreocuparme. Los pierdo con alguna casa. O los pierdo por el bosque. Ah, que hay un lago. Ok, vamos a chusmear esta zona. Ese tiene una... ¿Tiene una ballista ese? Una ballista ese. Obviamente no lo voy a matar, pero bueno. Dios, está lleno de... Uh, acá hay una valla. Acá hay una valla. Acá hay una valla. Acá hay una valla. ¡Ay, Dios! No, amigo. ¿Dónde carajo me fui a meter? Fuck. Ok, momento de pegar. Acá yo me preguntaba cuando arrancamos la partida en el último video. Yo me preguntaba. Che, ¿por qué hay tan pocos zombies? Es una ciudad esto. ¿Por qué hay tan pocos zombies? Claro, estaban todos acá adentro, boludo. Estaban todos acá adentro. Los encontré, gente. Encontré a los zombies. Me voy a ir. Me voy a ir. A ver, si llego a tener dos segundos para abrir el mapa. Creo que tengo dos segundos para abrir el mapa. Voy a hacer así. Plop. Sí, si sigo por esta calle me van a agarrar los zombies. Me parece que voy a salir por acá, de vuelta por donde vine. Y voy a seguir este camino. Por el lago. Y de paso a paso por esta zona. ¿Ves, por ejemplo? Este lugar no es malo para base. O el medio. Uh, ¿se imaginan base en el medio del puente este? Tipo, tapo acá. Tapo acá. Tapo acá. Y tengo alta base en el medio del puente. Para primero salgamos de la ciudad. Porque me estoy adelantando. Estoy rodeado de zombies en el medio en un centro urbano 10 años después. Salgamos de la ciudad vivos y vemos qué hacemos. Encima es una estrella tarde y tengo sueño. Lo bueno es que caminando ya soy más rápido que ellos. Eso es un tipo a tener en cuenta. Correr no es necesario en este juego. Correr es un último recurso. Por acá salía. De hecho, esta zona está despejada. Así que voy a salir por acá mismo. Yo no quedo un alma. Es increíble la diferencia que hay entre el centro de la ciudad y esto que es apenas afuera. Está muy concentrada la población adentro de la ciudad. Y no deja de llover, ¿eh? Encima se está poniendo bastante oscuro, ¿eh? No veo nada. Con la lluvia. Bueno, se ve. No es que no se ve nada. Pero se está poniendo oscuro. A las 4 de la tarde. Ok, ya por acá salimos de la ciudad. De hecho, por acá estaban las mansiones esas. Podría pasar la noche ahí en una de las mansiones. Tenía que doblar por acá arriba, ¿no? Para llegar a donde dormí el primer día. Sí, bueno. Seguí el rastro de cadáveres en el piso y llegás, ¿no? Creo que era esta de acá la casa donde pasé el primer día, ¿eh? Entonces voy a seguir por esta calle hasta las mansiones. Acá está la primera manera, la última. Voy a dormir ahí y sigo por el puente hasta... Hasta donde nos lleve el puente. En lo posible me gustaría llegar a una mansión sin zombi siguiéndome. Mucho no puedo pelear con carga pesada, cansado y esfuerzo moderado. De hecho, los voy a perder con esta casa de acá. La lluvia que está cayendo. Qué linda es que la lluvia en este juego igual, ¿eh? Está bien lograda. Como que cuando está lloviendo te das cuenta que está lloviendo. Los sonidos, está muy bien hecho. Creo que ya perdí a los zombis. Creo que con esa casa los perdí, sí. Me voy a meter por acá. Y vamos a la... Acá no había zombis, ¿no? Acá no había nadie. Me voy a meter a la esta. A la mansión esta. ¿Había una más? ¿O esta era la última? Hay una más. Voy a la largo. Mientras más lejos mejor. Está cayendo fuerte la lluvia, ¿eh? Fuerte, fuerte está cayendo. Hay unos ruidos de viento. Me voy a meter acá. Hay zombis acá todavía. Raro. No pigo nada, ¿eh? Muerto. Me meto acá y duermo acá, ¿eh? Ya. Bueno, ya. Voy a leer algo si tengo y después duermo. Acá estaba la fiesta, es verdad, mirá. Están las papas fritas, así que sé yo. Mirá el segundo piso. Estoy muy cansado. ¿Por qué tengo tanto sueño? ¿A qué hora me desperté? Ah, me desperté como a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Voy a dormir acá nomás. Primero creo que tenía un par de revistas para leer. Tenía la herbolaria. Creo que ya leí la herbolaria. Voy a leer esta. Voy a leer la electrónica. ¿Tengo la herbolaria? Ah, sí, la tengo acá, claro. Bueno, vamos a leer eso. Ah, ya la leí esta. ¿Por qué la tengo en el inventario? Entonces la tiro al piso. Y me leo esta otra, la de electrónica. Y mientras leo voy a cerrar las cortinas porque me está pegando el sol en la cara muy fuerte. Ahí está un poco mejor, ¿no? Sí. Es medio temprano para dormir. ¿Hago ejercicio o jugar solo un montón? Podría hacer ejercicio. ¿Qué tengo bajo? Fuerza. Voy a hacer flexiones. Voy a hacer hasta las 7 y pico, más o menos. Ah, 6.40. No hiciste nada. Qué rápido se cansó, pobre pibe. Y vamos a dormir. Ya le fue. Es muy temprano, pero vamos a dormir igual. De paso se va esta tormenta de mierda. Ah, me desperté casi a las 4. Pensé que si iba a despertar más temprano igual. Tengo somníferos. Podría tranquilamente seguir durmiendo. Es jugárselo un montón. Voy a dormir. Voy a tomar somníferos y voy a seguir durmiendo. Hasta que sean las 8 más o menos. Vamos a dormir. Se despierta a las 8 o 9 bien. Me podría haber puesto una alarma. 7 y 20. Mejor todavía. Mejor todavía. No tengo cigarros, pero es momento de ir. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, pero fuerte encima, ¿eh? Creo que el 10 años después no modifica nada el clima. Solo visual. Solo las plantas. Pero está lloviendo bastante, ¿eh? Va a ser frío en cualquier momento, ¿eh? Frío, frío. Hacen 12 grados, pero frío, frío. Vamos a salir por este puente de acá. Lo tengo justo al lado, mira. Vamos a salir por este puente y vamos a salir a derecho. Y ya va a este lugar que será como una especie de... Bueno, iba a decir puerto, pero no. Esto es un puerto. Esto es una zona de almacenamiento. Y después tenemos este mini pueblo. Esto debe ser una escuela, ¿no? O lo amarillo. Y después vamos a este lugar de acá. Que se ve interesante. No para más la lluvia, ¿eh? Ok, tengo que salir por el bosque, más o menos. No, más o menos no. Tengo que salir por el bosque, literal. Tenemos un par ahí. Un par. Ah, hay una reja. Ah, hay una reja. Eso es una pena. Hay una reja. Y claro, tengo que entrar por acá. Bueno, entonces voy a seguir esta ruta por acá arriba. Total, es un camino derecho. No debería haber mucho problema. Seguimos esta ruta hacia el este y deberíamos llegar al objetivo. Me gusta que esta ciudad esté toda vallada. Que todo valla. No sé si toda, pero acá arriba está vallada, por ejemplo. Bueno, igual para el norte está el límite del mapa allá. Así que... Está lleno de zombies esta zona, ¿eh? Y eso que es un camino random. ¿Dónde estaban todos estos zombies el día 1? Hay muchos zombies. En cualquier momento voy a empezar a tirar cosas al piso. Comida principalmente. Porque no necesito tanta comida ahora mismo. Uh, para todo correr un poco porque hay muchos zombies. No hay... Porque hay tantos zombies. Estamos afuera de la ciudad. Mirá la cantidad de zombies que hay. What? Esta valla no la puedo saltar porque tiene el hambre de púa, creo. No sé. No llegué a ver. Sí, es esa valla que no puede saltar, creo. Dios. No me quiero ni dar vuelta, pero me siguen varios, ¿eh? No doy vuelta, me voy a dar vuelta. Uh, me siguen varios. Sí, sí. Ahora, me voy a comer algo. Chocolate. Algo que pese. No posible. Una lata de avena es mucha comida una lata de avena. Me siguen muchos zombies. Me voy a comer unos cereales. Dios. Y si es mucho zombie. Es una ruta a las afuera de la ciudad. No va a haber mucha gente. Va a estar tranquilo. Sí, las pelotas. Cometí todos los cereales. Me saco el peso de encima. Y guardo algo en la riñonera esa. No, está muy difícil esto, ¿no? Esta es la experiencia que pensé que iba a tener cuando arranqué en zombicidio en una ciudad. No, muy alto. En una ciudad. Esta era la imagen que tenía en mente. ¿Cuánto espacio tengo en la riñonera ahora? 0.3. Bueno, ¿me entra el abrelatas? No. No, me entra chocolate y nada más. Ah, las pilas las puedo guardármela. Y ahora en vez de carga pesada, tengo carga bastante pesada. Que suena como más. ¿Qué decía antes? No era carga pesada. Antes estaba en rojito el logo. Bueno, puedo correr ahora por lo menos. En el medio de la ruta salía un camino así. Qué suerte que no fui por el puente ahora que lo pienso. En medio de la ruta salía un camino hacia el puente. Ese es más o menos mitad de camino. Pero ahora que lo pienso, ese puente a lo mejor está plagado de zombies. Y al ser más angosto, a lo mejor ir por ahí era una muerte segura. Qué suerte no fui por ahí. Pensía estar mucho más tranquilo. No veo el camino todavía igual, ¿eh? Podría ir por el bosque también. Uh, acá hay un lago. ¿Este es el mismo lago de antes? Puede ser, ¿eh? Me gustaría abrir el mapa. Pero no tengo mucho espacio para maniobrar. Pero acá hay un lago. Y ahí hay una mansión. A ver, llego a abrir el mapa. Ay, me la jugué una banda. Sí, acá hay una mansión, mirá. Esta es la mansión que dije no estaría mal para base. Que tiene el lago al lado. Tiene la cobertura. Pero es un quilombo ese lugar, ¿eh? Va a estar lleno de zombies. Lo mismo que esta. Buena mansión, pero va a estar lleno de zombies. Eventualmente vamos a llegar al pueblo este. Ok. No voy a hablar por este camino porque me imagino que no va a estar factible la cosa. Che, un mal paso y me comen, ¿eh? Un mal movimiento y me muerden. Estoy surfiendo entre oleadas de zombies. Permiso, voy a tomar agua. Y hidrátense que es... El topollo. Y hidrátense que es importante. Uy, pensé que no pasaba, ¿eh? ¡Eh! Parece estar más despejada esta zona, mirá. Los tengo todos atrás. Dios, los tengo todos atrás. Pero adelante no parece haber tantos. Podría intentar usar la mansión para perder a los zombies. Pero es polémico. Porque si me encierro... A ver, estoy en un bosque. Puedo intentar perder la línea de visión con los árboles. Un poquito al menos. Vengo por acá, vengo por acá. No quiero correr mucho. No estoy cansado todavía, pero no quiero correr mucho. Pero si vengo por acá y sigo por los árboles y salgo por acá... ¿Los perdí? ¿Los perdí? ¿Los perdí? ¿Ya está? ¿Ya lo perdí? Este juego no es tan difícil, ¿eh? Si lo pensás. Ya lo perdí, boludo. Este es el camino a la otra mansión, puede ser. Sí, este es el camino a la otra mansión. Podría meterme por acá, ¿eh? Y seguir este camino. No, pero polémico. O sigo por acá, mejor. Sí, sigo por arriba y llevo al pueblo. Yo no me siguen dos. Hay más adelante. Hay un par más adelante, ¿sí? Pero no pasa nada. Por lo menos, a ver, llevar a la gorda grande al pueblo donde quiero lootear era mala idea. Así que bien ahí que los perdí. Y esto es nada. Puedo hacer lo mismo y perderlos en el bosque. De hecho, mirá, esta zona ya tiene varios de vuelta. Están todos moviendo como para allá, igual. Como si hubiesen escuchado algo. Pero yo no escuché nada. A lo mejor entre los rayos hubo un disparo o algo así que no escuché. Porque el ruido de los rayos mueve a los zombies, no lo sé. Sé que la lluvia, por ejemplo, no es que te escuchan igual y te ven igual. Vos tenés menos visibilidad y escuchás menos, pero a los zombies no les afecta. Pero no sé si los truenos o los rayos mueven a los zombies. Creo que no. Ya deberíamos estar llegando al pueblo. No debe faltar mucho. Me voy a traer por el bosque de vuelta. Para perder a los pocos que me siguen y no agarrar mucho más en el camino. Hay varios por el bosque de vuelta. ¡Ay, Dios! Hay muchos zombies. Ok, acá tiene pinta de que estamos entrando al pueblo ya. Tiene pinta, solo por la cantidad de zombies que hay, tiene pinta de que estamos entrando al pueblo. Yo voy a meter una última, el último sprint. Iba a decir última corrida, pero me acuerdo de subir ese video de Zomboid en medio del bosque. Ya conté esta anécdota, pero me hace mucha gracia. Subiré un video en el medio del bosque en Zomboid y decir que estaba cansado por la corrida. Y claro, lo ven los españoles. Que para ellos corrida significa otra cosa. Para mí corrida es de correr, pero para ellos significa otra cosa. Entonces me acuerdo de leer los comentarios y decir, ¿cómo cago? ¿Qué dijiste qué? No llegamos más al pueblo, ¿eh? Ahora se llama carga pesada. ¿Por qué cuando es un nivel es carga bastante pesada y cuando es nivel 2 es carga pesada? Bastante es más que no bastante. ¿Me explico? Es medio raro eso. Algo habría que corregir, creo yo. Che, no llegamos más, ¿eh? A todo esto, tantos zombies. No había un solo zombie con mochila, ¿eh? Ni uno. No que me iba a parar a matar zombies para conseguir una mochila porque estaba muy difícil, pero no sé, no existen. Estoy empezando a pensar que no existen las mochilas. Las borré sin querer en la generación del mundo. Ahí está, mirá. Al fin dobla la calle. Ya estamos en el pueblo. Ahora tengo que perder a la masiva horda de zombies que me sigue, claro. Igual no debería ser tanto problema usando los mismos árboles. Acá hay casas. Uh, hay muchos zombies, ¿eh? Pero lo bueno es que las casas son muy buenas para perder a los zombies. Por las ventanas, más que nada. Me voy a acercar a esta. Voy a rodear y que los zombies que me sigan se entretengan con las ventanas mientras yo sigo de largo. Igual, bueno. Si rodeo la casa y hay más zombies, está difícil. Ah, hay muchos, ¿eh? Wow. Hay muchos zombies. ¿Esto es una estación de policía? Puede ser, ¿no? Parece. Esto es una... Uh, una librería. No está mal, ¿eh? Eso es importante. La librería es importante. Acá ya hay más casas. Me voy a meter por acá atrás. Ay, tenía un zombie delante y no lo vi. Un cigarrito no estaría mal, ¿eh? Dios, hay muchos zombies. Qué ciudad de mierda en la que me metí. Y eso que esto sería las afueras, digamos. O sea, en las afueras de una ciudad. No, mira, ¿qué es esto? No sé muy bien ahora hacia dónde ir. No pensé que estaría tan llena de zombies esta zona. Por lo que vivimos el día uno, que no había tanta población. Esto es una estación de policía, si, ahí va. Sé perfectamente dónde estamos. Que estábamos en las afueras. No había tantos zombies. Dije, bueno, esta zona estará más o menos como acá. Tranquila. Despejable. No. Me voy a revisar este auto. A veces autos como este pueden tener en el baúl una mochila. Que no la tiene. Qué pena. A ver, tenemos bosque. El bosque está bueno para perder a los zombies. De hecho, me voy a meter full en el bosque. Pero full, full en el bosque. Hasta donde no pueda más. Hasta donde haya una valla. ¿No hay una valla? Porque para el norte no hay nada, ¿eh? Creo que ese edificio es el último de la ciudad. De hecho, creo que estoy afuera de la ciudad. Sí, mirá, estoy como... Estoy como fuera del límite del mapa. Podrías ir hasta el lado, de hecho. Pero lo que es seguro es que por acá voy a perder a los zombies. No sé si puede spawnear zombies afuera del mapa. Porque estoy técnicamente afuera del mapa. Así que ni siquiera sé si... Ok. Acá ya hay zombies. Eh, cigarrillo no estaría mal. Hay una valla. Qué raro. Acá hay una valla. Ah, debe ser esta valla acá que corta el pueblo, ¿no? Entonces si bordeo la valla y me meto por acá... Ok, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Me voy a meter por el otro lado de la valla. Cosa de que los que están ahí adentro... Sí andan ahí adentro. Ah. Me cagaste, ¿eh? No, pará. Creo que me cagaste. Ok, no puedo llegar al bosque... Al lago, digo. Tengo que meterme así. Tiene sentido. Si no, estaría un poco pego esto. Entonces me voy a tener que meter al pueblo. ¡Ay! Casi me agarro un zombie, boludo. Casi me agarro un zombie. ¿Dónde está? Se perdió. Se perdió dentro del árbol. ¿Zombie? Ahí está. ¿Ah, qué come? ¿Qué come? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué le pasa? Esto es un alto, boludo. Me voy a meter... Uh, no es anillador. Me voy a meter en... Me voy a tener que meter al pueblo. ¿Tuviste una tienda de campaña o algo? O sea, es como a campo acá afuera. No digo que vivo acá, pero al menos... No sé, paso la noche. Ya son las 4 de la tarde, ¿eh? Por suerte yo dejo de llover. Por primera vez en 8 días. Estoy dentro de la valla. Acá debería estar al lago. Yo sé que caminar en velocidad por 2 en el medio del bosque no es la mejor idea. Pero acá está el lago, perfecto. Y acá están las casas que les digo. Estas casas están muy buenas, ¿eh? Esta es la única zona que conozco de este mapa. Porque hice refugio una vez en esta... En una noche hice refugio en esta casa de acá. Y dije, uy, qué bueno estaría este lugar para hacer una base todo rodeado de lago. Es impenetrable, básicamente. Intentar llegar a la entrada. Ahí va. Ahí está la entrada, mirá. Acá está el puente. Acá está la calle. Cuidado que no haya zombies, porque puede haberlos. Voy a utilizar este lugar. En una de esas hay una mochila, no creo, pero... Estos son casas. Son residencias. Puede haber una mochila ahí adentro. Entre otras cosas útiles. Puede haber una mochila. Que es realmente lo único que necesito. Lo único que me falta. Uh, revista de munición. Para fabricar munición. Tengo el modo Snake. Recuerden que tiene el pack de mods en la descripción. Papá frita, no está mal. No quiero agarrar muchas cosas porque no tengo mucho espacio. Pero me voy a tomar un refresco. Ya que tengo sed y me quedé sin agua, por lo que veo. Tiene varias casas. Sin cometer a última, que sería la más segura, digamos. Porque está más lejos de la entrada. Así que voy directamente a la última y de ahí voy a lutear hacia abajo. Pero primero voy a pasar la noche. Está muy lindo este lugar, eh. O sea, miren lo que es. Es toda la calle construida encima del lago. Está muy fachera esta zona. Muy, muy fachera. Y la casa, está re despejado todo esto. La casa también increíble. Es como una isla. Es una isla artificial, ponele. Bah, puede que no. Puede que hayan hecho los puentes nada más. Pero la casa, no, está muy buena esta zona. Tenés pesca, tenés agua. Muy buena casa. Y bueno, la naturaliza del 10 años después le da su puntito, ¿no? Hay zombies. Hay más de uno, de hecho. Había más de uno, sí. No sé de dónde carajos salieron. No sé de dónde salieron. No los vi salir. Estaban encima mío de repente. Ok. No me rompa la ventana, por favor. Ok. Uno menos. Hay otro, ¿no? Muerto. Tiene una llave, tiene una escopeta y tiene una funda. Después hay otro más que no sé dónde está. Acá, mira. Hay dos, de hecho. No veo nada por la naturaleza. El 10 años después es hermoso, pero en temas de visión hay tres. Se dificulta mucho, ¿no? Moverse entre todas las plantas y los árboles y qué sé yo. Es un puntito extra de dificultad. Ok, quedan dos adentro. No me rompa la ventana, por favor. Se debería llamar la atención de uno. Me rompe la ventana. Ok. Hay cantidad de estados negativos que tengo. Ni siquiera se ven todos porque lo tapo con mi cámara, de todo lo que tengo. Muerto. Acá no debería quedar nadie. Hay un generador. Hay un generador. O sea, para tubos. Tenemos generador, gente. No tengo en la revista de saber cómo usarlos. Uh, un montón de cosas de pesca. Uh, qué buena suerte. Tenemos un videocito de estos que no está mal. Yo voy a llenar botella de agua. Y voy a ir llenando. Es verdad que tengo el mod para sacar esto. Esto lo puedo llenar acá afuera. En el lago. Obviamente no tengo que purificar el agua, pero no entienden lo que digo. Una mochilita no estaría mal. Me chiro tampoco. De hecho, me chiro. Como esta va a ser mi base, voy a ir dejando cosas. Por lo menos mi base temporal va a ser. Entonces voy a dejar todas estas revistas, así que sé yo. Así voy sacándome peso encima. Vamos a subir al piso de arriba. Acá hay otro de estos. Bien. Esta habitación me gusta. Voy a dejar cositas acá. Voy a dejar el martillo. Estos auriculares. Los bolígrafos me los quedo. Las pinzas, somníferos. Esto lo voy a dejar en el baño. El bidón de gasolina lo voy a dejar. El estornillador lo voy a dejar. El mechero me lo llevo. La olla la voy a dejar abajo. La palanqueta la dejo. La sierra la dejo. La interna me la quedo. Y voy a dejar comida en la cocina. Tenemos una terracita acá muy bonita. Bueno, podemos hacer cosas acá. Acá hay otra habitación. Que va a tener una mochila para mí. Miren qué linda esta bolsa de puerte. Acá dentro hay una bolsa de puerte. Mirá. Esto es un baño. Qué feo el baño con la puerta de cristal. ¿Qué le pasa a esta ciudad con los baños? Entre el baño del último video. Que tenía literalmente una pared hecha de cristal. Y este baño que tiene una puerta de cristal. No entiendo. Pero bueno. Voy a dejar acá. Estas cosas. De primeros auxilios. Algo más. Tengo el espejo. Que me sirve para el tema de las miniaturas. Buen mod. Recomiendo. Y el resto de cosas. Ah, los analgésicos. El resto de cosas van abajo. En la cocina. Tenemos base temporal. Tenemos un lugar donde dormir los primeros días. Hasta que decidamos. Es posible que me quiera hacer mi propia base. Va. Me la quiero hacer. Quiero hacer mi propia base. Construirla de cero. En medio del bosque o algo así. Pero. Veremos llegado el momento. Veremos llegado el momento. Acá. Esto está pudrido. Pero tenemos dos cuencos. Que no está mal. Abre latas. En la heladera voy a dejar la comida. Voy a dormir. Y al día siguiente seguimos explorando. Todo el pueblo. ¡Suscríbete al canal!